Haz que pase, se lo inventó Raquel Blázquez. El eslogan del Partido Socialista Obrero Español para estas elecciones generales, el famoso ya, haz que pase, se lo inventó Raquel Blázquez. Claro, ¿quién dirá? ¿Y esta señora quién es? Bueno, pues esta señora es una arquitecta extremeña que decide dejar el oficio, la arquitectura, y hacerse coaching, asesora, formadora. Y se inventa un eslogan, una frase, haz que pase, para sus campañas, sus cursos. Casualidad de la vida. Por aquel entonces, hace cinco años, 2014-2015, le contrata a la Junta de Extremadura que presidía Monago, PP. El que llamaban octavo consejero, que algo así como asesor para todo de Monago, es Iván Redondo. Era Iván Redondo, hoy director de gabinete de Pedro Sánchez y mucho más, jefe de, mega jefe de comunicación, jefe de estrategia, jefe de publicidad, jefe de redes, todo de Pedro Sánchez. Haz que pase, es el eslogan del PSOE para estas elecciones y se lo inventó hace cinco años una coaching contratada por la Junta de Extremadura. Denominador común, entonces en la Junta está Iván Redondo, hoy, haz que pase, Iván Redondo, director y muchas más cosas, de gabinete de Pedro Sánchez. Qué casualidad, qué pequeño es el mundo, qué denominador común, más curioso, de la Junta de Extremadura a la Moncloa. Haz que pase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!